El rote de la reja Apoya su cabeza La mueve negativamente Se voltea Apoya en la reja Levanta la mirada Lleva las manos al rostro Como queriendo llorar Baja sus manos al pecho Aire profundo Baja la cara Otra vez Respira otra vez Voltea Toca Gracias Con mucho gusto Siga Ya ya Rápido rápido Se esconde Pero aquí no hay un teléfono Seguro no lo ves Observa nuevamente Listo Mirándola a ella Nelly Ahora sí Se desploma Ya aquí Tiene que meterle En la boca ¿No? Que le amorda Lo siento Lo siento Ya que pregunté Como me puso Jugar Y aquí Y aquí no es Es que no importa El apretaduro Ahorita Lo soltamos un poquito eso, así para que se vea que la está marrando ¿qué haces? se despierta asustada trata de moverse corra hacia atrás sin risa, sin risa tiene rabia, no risa hacia atrás, te recuestas en la pared te resbalas carita así preocupada ganas de llorar agacha la cabeza métela en las rodillas muévela negativamente ¿por qué? ¿por qué olvidé mi tarjeta? ¿por qué me hacen esto? ¿por qué? mueve la cabeza ¿por qué? le tengo la mercancía señor Martes 10 mil dólares y será suya virgen como le gusta así pero ¿cómo así? suéltame, suéltame suéltame, suéltame ya ya por favor, por favor solo vine a buscar un teléfono déjenme ir ya sin reírse para lado y lado echa la cabeza para abajo ¡pum, pum, pum, pum!